Música 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 Yo quiero que les vamos a ver La mujer es un grito en esta tarde Vamos a ver un grito de azúcar Y tomándonos a zurda para abajo Sin duda, sin duda, sin duda Música Música Y cuando le iba abriendo la puerta a Milón Me fui para San Andrés En sede Y la gente me gritó Vamos a ver cómo la gente grita Señor, Señor La pisa, la pisa Y yo le respondí ¿Y cómo dice Platón? Música Vamos a ver cómo dice la gente Allí de vez en cuando ¿Ah? Allí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando ¡Eh! 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 Yo no sé si hay un corazón duro y Samuel, estaban pidiéndole ahí, no. No sé si hay un corazón duro y Samuel, estaban pidiéndole ahí, no. No sé si hay un corazón duro y Samuel, estaban pidiéndole ahí, no. No sé si hay un corazón duro y Samuel, estaban pidiéndole ahí, no. No sé si hay un corazón duro y Samuel, estaban pidiéndole ahí, no. Y con sabor, atardecer tropical en vivo. 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 Y con sabor, atardecer tropical en vivo.